Cuando cante esa canción en la voz, yo viviré, yo sobreviviré. Les puedo decir a todos que de esto salimos todos juntos. Por eso, sobreviviremos. ¿Verdad que sí? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esa muria, Marbella! Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Si quedas para contornar, como forma de canción Así es la voz que sale de mi corazón y llora Si yo quede, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé, será el reflejo del amor Pero que me tocó ver, será el arco se cabe cuando De lo mucho que sentí hoy en mi sol Mi viejo solo tiene la gravedad De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero, el tambor En las manos, el cojín En los pies del bailador Yo viviré ¡Mira! Aquí estaré Mientras a tu lado paso por mi ruta Cantaré Ya la siempre con un ruido Ya que quita para mí Yo viviré Yo viviré ¡Mira! 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 Para volverlo se toca y se quiere Con mi canción Bailando música caliente como ayúdame Y en la suelda abarachó Y en la suelda aburró En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré Y en la suelda aburrón Mi viejo sol Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el pueblo En las manos del conguero En los pies de bailado Yo viviré Aunque estaré Mientras todo su mundo pasa Mi rumba cantaré Sea de siempre no me fui Con su sino para ti Yo viviré Mira, yo viviré Realiza Mi viejo sol Tiene la clave Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el pueblo En el pueblo En el pueblo En las manos del conguero En los pies de bailado Yo viviré Ahí estaré Ahí estaré Mientras no citando El pasado Mi rumba cantaré Tiene la clave Mientras no me fui Y en el pueblo Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En esta vida Lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Amo en el mundo, me sigo oyendo ¡Oh! ¡Ajua! ¡Esta cama! ¡Ajua! Lo viento a ver Por sobreviviendo Cruzando a ver Por sobrevivir ¡Ajua, mi tierra, mi gran Que se llama lúa También que en España Tú, no tengas dudas ¡Ajua! Amo en el mundo O a suelo de aliento Por sobrevivir Si bueno el mundo Tú no eres dueño No te dejes creer Lucha siempre por tu sueño ¡Esta cama! ¡E Jubilación, húchame, húchame, húchame ¡Ajua! ¡Esto paso a ver Muchas gracias, Marbella. Luis, mimo José Luis Equipo interno de Marbella Las Piano, José Luis Todos amigos, mi familia ¡Jubile!